En mi opinión, lo que dice la ley es que están cumpliendo con su trabajo. 731. Magistrada Alba Lucía Velázquez, buenos días, del Consejo Electoral. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Doctora Velázquez, ¿a qué partido político pertenece? Bueno, a mí me postuló como magistrada del Consejo Nacional Electoral el Polo Democrático Alternativo. El Polo Democrático, que es uno de los partidos que están vinculados en este pliego de cargos del Consejo Electoral. Doctora Velázquez, ¿por qué salvó usted el voto frente a la decisión que ayer tomaron siete de sus colegas del Consejo Electoral frente a la formulación de cargos contra el presidente? Bueno, desde que tuvimos conocimiento del primer proyecto de resolución que sacaron los ponentes, manifesté mi postura respecto de que el Consejo Nacional Electoral es competente para conocer las campañas presidenciales, pero es competente para conocer e investigar al presidente de la República. Esa fue la razón por la que salvé en aquella ocasión, por la que salvé cuando presentamos ante la Sala del Servicio Civil del Consejo de Estado la solicitud para que dirimiera el conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Allí también manifesté que mi salvamiento de voto, en el día de ayer, el salvamiento de voto también tuvo ese sustento. Uno de los sustentos, porque también hubo otro que está relacionado con asuntos jurídicos que tienen que ver con los aspectos que tiene la resolución. Bueno, magistrada Velázquez, quisiera preguntarle por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que no solamente dijo que esta decisión era de cinco magistrados politiqueros que estaban vendidos o que estaban comprados, pero dijo que el Consejo Nacional estaba al margen de la ley. ¿Usted comparte...? ¿El Consejo Electoral? Bueno, yo no doy opiniones sobre las opiniones que dan los ciudadanos que, de alguna manera, me toca investigar. Yo, aunque he mostrado mi postura respecto de que el Consejo Nacional Electoral no es el organismo competente para investigar, la investigación está ahí y no me puedo apartar porque tengo que conocerla y, al final, tengo que tomar una decisión. Sin embargo, lo que sí quiero decirles es que yo sí encuentro que hay una vulneración de la Constitución, porque la Constitución ha establecido un acuerdo presidencial y ese acuerdo presidencial, considero en lo personal, que no se está respetando. Sí, pero usted hace parte del Consejo Nacional Electoral y el presidente Petro los mete a todos en una bolsa diciendo que están al margen de la ley. ¿Usted cree que están, en ese sentido, actuando por fuera de la ley colombiana? Bueno, yo considero que no lo estoy haciendo y doy razón por mí. Los demás tendrían que decir si lo están haciendo o no. Yo considero que los demás magistrados, que tienen una postura diferente a la que yo tengo, actúan legítimamente por una razón y es porque el Consejo de Estado manifestó que éramos competentes. Es solamente que yo establezco una diferencial con ellos, en el sentido que ellos se involucran a Gustavo Petro como... Es decir, le formulan cargos al presidente y yo considero que ahí están equivocados. Es decir, ¿usted apoyaría la formulación de cargos si no estuviera el presidente incluido? ¿Usted considera que sí hay méritos para formular cargos? Lo que yo dije en el informe que presenté el día de ayer fueron, primero, el salvamento de votos porque considero que no somos competentes. Y segundo, un reproche a varios de los aspectos planteados en la resolución que fue presentada por los ponentes. No puedo hablar de ello acá porque pues estaría pisando en la débil línea de los impedimentos y no quiero incurrir en eso. Porque pues debo estar en el debate y así debe ser. Pero tengo muchos reparos que están en ese informe respecto de las apreciaciones y el enfoque que los ponentes le dan al análisis probatorio. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Doctora Alba Lucía Velázquez, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias.